Ven Espíritu 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 Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Las mujeres canta Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Espíritu Y lléname, Señor, con tu preciosa unción Purifícame, purifícame y lávame Renuévame y restáurame, Señor Con tu poder Purifícame y lávame Renuévame y restáurame, Señor Te quiero conocer Purifícame, purifícame y lávame Renuévame y restáurame, Señor Con tu poder, sí, Señor Purifícame y lávame Renuévame y restáurame, Señor Te quiero conocer Purifícame Purifícame y lávame Renuévame y restáurame, Señor Con tu poder Purifícame, purifícame y lávame Renuévame y restáurame, Señor Te quiero conocer Señor Te quiero conocer Señor Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer